Música Un grupo de 60 mujeres del Vila se hizo sentir en la Feria Internacional de Cafés Especiales, Expo Especiales y la cuarta versión de la Alianza Internacional de Mujeres en Café, Café y Negocios Superando Barreras realizada en Bogotá, donde sus delegadas no se inmutaron para presentar las experiencias propias y la capacidad para producir un buen grano. Nosotros allá vemos en este momentico, hay un grupo de desarrollo que son de 60 mujeres, se trabaja en cuestión, o sea, tostado y sacan café. Revelaron detalles para la producción de un grano de altísima calidad con destino a mercados foráneos. Bueno, lo que hace el café especial, digamos que la gente, el café es la gente lo que hace especial el café, ¿cierto? Porque hay una diferencia entre el café tradicional, o sea, lo coge usted tradicional, a simplemente, como le dijera yo, de escogerlo. O sea, el proceso va en el lavado, en la cogida, en el lavado, en el secado, en el transporte, o sea, es un proceso para poder llegar a ese café especial. Eso es lo que hace especial de un café a otro café. Estas productoras utilizan para degustar un café en su casa el grano que producen en sus parcelas. No, nosotros como cafeteros, esto en nuestra federación, tenemos la libra a 25 mil pesos el café. Entonces nosotros compramos ese café para poder tomar también buen café. Aunque el movimiento se denomina Mujeres Cafeteras, sus esposos son fundamentales en este negocio. No, nosotros sin ustedes los hombres no seríamos nada en este mundo. Yo tengo a mi esposo y él hace todo el proceso, ¿sí? O sea, son tan fundamentales y tan necesarios que nosotros también solas no podríamos, porque eso es una batalla grande, un trabajo grande lo que hacemos. La denominación de Mujeres Cafeteras no es una excusa, es todo un proceso con resultados visibles y contables. Es que hay hombres cafeteros, pero como estamos en un congreso cafetero de mujeres, entonces por eso decimos las mujeres cafeteras, porque también tenemos el grupo. O sea, estamos abarcando como los espacios. A ver si de pronto algún día los bajamos a ustedes. La participación en la feria es una manera de aprender en la práctica y enfrentar con éxito los negocios. Nosotros vinimos, nosotros las mujeres del Huila, que somos varias del departamento del Huila, vinimos a un congreso cafetero de mujeres para aprender, aprender mucho más para poder ir a nuestras comunidades y dar a conocer lo que nosotros hemos aprendido. Lo de los cafés nuestros, aquí ya la federación, ellos hacen ese proceso de negociación para que nosotros podamos sacar el café a los otros países. ¿Cuántas veces ha venido a Bogotá? Bueno, yo a Bogotá he venido varias veces, pero a esta es la primera vez. ¿Y cómo le ha parecido la cosa? Uy, maravilloso. Muy bueno. Ojalá pudiéramos tener las oportunidades más seguido, porque entre más seguido veamos las cosas, más aprendemos y no se nos van a apoyar tan fácilmente. Pues yo voy a seguir viniendo porque es el único sitio donde harán unos cafés gratis. No, eso está bien, pero a nosotros necesitamos que nos traigan, nos inviten para poder entrar, a estas conferencias, a toda esta participativa. Muy bueno. La delegación participante la integraron mujeres residentes en lejanas veredas de los municipios de Luila, varias de las cuales ni son conocidas por los alcaldes municipales.